El tiempo pasa, pero como olvidar las cosas, ah Analizar tu cuerpo como un crucigrama, mami Recuerdo el más mínimo detalle de la fruta que comí, bling Corazón por ti palpita, rompes grietas en ingratas noches de soledad Y la cotas, eres el planeta que me atrajo con su gravedad, verdad Llegamos hasta la intimidad, divinidad Soy la ciencia que estudia tu cuerpo, solo confía Llámame geografía ante el tiempo que desafía Una princesa hecha por excelentes artífices Con pinceles célicos, con gisos de paz y sé que eres frágil entre días grises Como olvidar caminar con los labios por tu espalda Lo que hoy es una celda porque tu ausencia respalda Pero aún te recuerdo, guardo, muerdo anhelos Los ayeres son modelos a seguir, pero estamos solos Mirar hacia el pasado y ver lo pesado que es el presente El tiempo es un verdugo prepotente, evanescente Decentes sentimientos sienten morir estando lejos Dicentes silencios arrojan perplejos Recuerdo tus ojos, tus labios, tu sonrisa Recuerdo quitándote la blusa Entre las olas del tiempo Recuerdo tus ojos, tus labios, tu sonrisa Recuerdo quitándote la blusa Recuerdos son cuerdas que me sumergen al pasado De acuerdo estoy cansado Hoy los sentimientos son monos colgados de recuerdos vanos Al saber que ya no caminamos tomándonos de las manos Como olvidar el tazet de la oscuridad mientras se forjaba el chasquido en nuestra intimidad Como olvidar esos sucesos, brotar tu cuerpo con besos intensos Surcaría el cielo de tu cuerpo nuevamente con besos volátiles y versos para el oído y mente Forjaría ríos de placer entre mis palmas uniendo nuestras almas Como olvidar los cielos bajo esas sábanas blancas Los minutos en que arrancas la oscuridad en que sacas El sol de tu entrepierna, nena Iluminando la estancia más amena Mojando la arena de nuestras pieles con el mar del sudor que emana Que emana del placer al parecer Ser una sola persona en la cama es lo que más me complace Haciendo que nuestros cuerpos eclosionan el romance Recuerdo tus ojos, tus labios, tu sonrisa Recuerdo quitándote la blusa Recuerdo tus ojos, tus labios, tu sonrisa Recuerdo quitándote la blusa Como olvidar ese momento en que éramos una sola especie Sosteniendo el más puro amor Todo por amor al amor Todo por amor al amor